Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos video en España con una noticia que de confirmarse acabaría con una era. El Atlético de Madrid ya se prepara para un futuro sin el Cholo Simeone, pues según informa el medio relevo, el club lleva meses buscando perfiles que aseguren un reemplazo de calidad y así evitar un impacto negativo con su salida. En este contexto, el medio español también asegura que Fernando, el niño Torres, actual entrenador del filial, rechazó una propuesta del Deportivo de La Coruña para dirigirlos, dejando claro que su sueño es entrenar al equipo número uno del Atlético, club que confía bastante en el exjugador y podría dirigir en un futuro entonces al Atlético de Madrid. Hay buenas noticias para el Real Madrid, pues podría haber de vuelta uno de sus tantos lesionados tras el parón de selecciones. El cuadro merengue al fin podría haber de vuelta a Thibaut Courtois, pues el portero belga está ultimando los detalles de su regreso, ya que ha trabajado con el equipo durante estas últimas semanas con la esperanza de estar disponible para los próximos partidos, como el que tendrá el Real Madrid contra el Leganés por liga este 24 de noviembre, donde si todo va bien podría volver la jirafa. Por otra parte, ya hay información sobre Eder Militao y es que el brasileño ya fue operado con éxito de su rotura de ligamento cruzado, por lo que el jugador ahora entrará en la etapa de recuperación. El Barcelona buscó un reemplazo para Rafinha en el verano pasado, pero al final no llegó nadie, dejando al brasileño como titular en el extremo izquierdo y su gran rendimiento ha confirmado que fue una buena decisión para el club. Aún así, los azulgranas creen que siguen necesitando un especialista en esa posición y según el diario Sport, el club ahora maneja dos opciones, una que es la de Vichaca Brasgelia, de la cual ya hablamos en otro video, y la otra que es insistir en el fichaje de Nico Williams, cuyo precio de cláusula es de 65 millones de euros. Sin embargo, habría otro grande del viejo continente muy interesado en el jugador del Athletic Club de Bilbao. Según apunta el diario inglés Daily Mirror, este podría ser un gran fichaje para el Arsenal, club que ya mostró interés por él en el verano pasado y que frente al Barcelona en el tema económico tendrían condiciones favorables, lo cual les daría una ventaja muy importante en cualquier negociación. El jugador de 22 años de edad, además de su cláusula de rescisión, tiene unas exigencias salariales de entre 9 y 10 millones de euros. Otro día y una jornada más de Nations League en la que tuvimos varios partidos, como el de Portugal contra Croacia, donde los lusos ya no contaban con Cristiano Ronaldo y en el que terminaron empatando 1-1. Por otra parte, también jugó San Marino, la peor selección del mundo, que ahora mismo está en su prime, pues no solo consiguió hacerse con la tercera victoria en toda su historia con el 3-1 a Lich Tenstein, sino que también consiguieron ascender de liga en la Nations League, competición donde también jugó la campeona contra Suiza, quedando 3-2, y en un partido en el que anotaría a Brian Zaragoza, que tras el juego lanzó una puya a Thomas Tuchel, quien fue su entrenador en el Bayern Múnich. Al fútbol se juega con los pies, no con el idioma, no tengo nada más que decir, dijo el español sobre los problemas de comunicación que tuvo con Tuchel en su paso por el conjunto bávaro. Con un inicio de temporada espectacular en el Inter, marcando 8 goles y dando 5 asistencias en 15 partidos, Marcus Durán se ha convertido en un objetivo de un grande de Inglaterra como lo es el Liverpool. Según informa la Gacheta de los Port, el francés es objetivo de los Reds, equipo que podría estar dispuesto a pagar la alta cláusula de 85 millones de euros para poder ficharlo. El mismo Arne Slott es seguidor del jugador y ahora queda por ver si el interés de los Reds podría convertirse en una propuesta seductora para el delantero en los próximos meses. El Chelsea hizo grandes movimientos en el último mercado al fichar a Robert Sánchez para la portería, quien ha mostrado un buen nivel esta temporada. Sin embargo, según el Daily Mirror, el club estaría interesado en fichar a Quibben Kelleher del Liverpool, quien ha estado reemplazando a Alisson con buenas actuaciones. El Chelsea estaría dispuesto a pagar unos 40 millones de euros por el portero irlandés en el próximo verano y el mismo Kelleher no vería con malos ojos marcharse, pues buscaría más minutos de juego, algo que con el regreso de Alisson no podría garantizarse en el Liverpool. Este domingo será el debut oficial de Rubén Amorín como DT del Manchester United, equipo en donde ya dirigió sus primeros entrenamientos y parece ser que con la llegada del portugués va a haber una gran limpieza en la plantilla. Según The Mirror, el club podría prescindir de varios jugadores como son Harry Maguire, Johnny Evans, Victor Lindelof y Christian Eriksen, quienes tendrían sus contratos próximos a vencer y además de ellos, otros tres nombres que se unirían a esta lista serían los de Casemiro, Amad Diallo y el brasilero Anthony. Todo esto en cuanto a salidas, pero además se habla de un fichaje y es nada más y nada menos que uno del interés del Real Madrid. El jugador del Bayern, Alfonso Davies, estaría bajo la mira de los Red Devils, quienes se unirían a esta puja luego de las negativas del jugador para renovar su contrato con el equipo bávaro. Joao Palginha se perdió la fecha de la Nations League con Portugal debido a una lesión de la que ahora ya se tiene conocimiento. Y es que el Bayern Múnich emitió un comunicado en el que el departamento médico confirmó una rotura de fibra muscular en el aductor derecho, algo por lo que el portugués podría perderse varios partidos importantes como el de Liga contra el Augsburgo, el de Champions contra el PSG y el otro por Bundesliga contra el Borussia Dortmund. Brasil sigue sin mostrar su mejor cara en estas eliminatorias al Mundial. En su visita a Venezuela consiguieron apenas un punto y la estrella del Real Madrid, Vinny Jr., falló un penal que pudo haber significado la victoria. Un penalti sobre el que Dorival Jr. se refirió recientemente en rueda de prensa aclarando a su vez quién se encargará de los próximos penales de la verde-amarela. Rafinha y Vinny, ambos estaban listos pero Vinny falló. Si hay penalti ahora, Rafinha será el que patee. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!